¿Qué es la violencia en el fútbol? ¿Qué es la violencia en el fútbol? Sin generar alarma, sin generar ninguna situación que implique que aquel que se pone una camiseta de su cuadro herido no lo pueda hacer porque esa es su propia libertad, libertad que nosotros defendemos. Defendemos, obviamente, repito, ni la sociedad ni el gobierno podemos dejar que esta situación de demanda, de violencia, siga ocurriendo a la vista de todo el mundo y sin que el gobierno ha ganado. Por eso, Tavares Vázquez anunció una serie de medidas. Algunas seguramente van a estar muy bien, otras quizás no tienen luego el resultado que él y que todos esperamos. Pero es un gobierno de movimiento, un gobierno que está alerta, un gobierno que dice que estamos nosotros para proteger a quienes? En este caso a las víctimas, a las personas que se han quedado sin el espectáculo, a las personas que no pueden concurrir a las canchas, a las personas que pacíficamente iban a ver un espectáculo deportivo y lamentablemente se frustran. Por lo tanto, estas medidas que Tavares Vázquez ha anunciado, coma más, coma menos, punto más, punto menos, creo que van en la dirección de decir, bueno muchachos, alguna de estas cosas esperemos que den resultado, bueno muchachos, no se puede seguir por el camino que se está siguiendo. Es más, yo creo que algunos de los que han armado los líos estos infernales y han generado el choque con la policía, están pidiendo a vientos que se generen herramientas y normas que los eviten llegar a esta situación de estrés. Nos están pidiendo contención. Y es lo que de alguna forma Tavares Vázquez está anunciando a través del derecho a la admisión, a través de algunos cambios de normas que permitan que quien va a un espectáculo se comporta para mirar el espectáculo, para disfrutar el espectáculo, para disfrutar el deporte y no desde una perspectiva. Te hago lo que quiero, te hago lo que quiero, me enfrento con la policía y me enfrento con quien sea para generar una situación de distorsión en el espectáculo deportivo que se está llevando adelante. Repito, hay un gobierno atento, alerta, expectante, en acción para que estas cosas no vuelvan a suceder. Gran respaldo a Tavares Vázquez por esta iniciativa y seguiremos conversando. Gracias por ver el video.